Hola, mi nombre es Marcia Abramovich, soy la entrenadora del curso de Inglés para Comunicadores. Soy licenciada en Comunicación y estoy muy cerca de ser traductora de Inglés. Quienes se sumen a este curso van a adquirir herramientas para todos aquellos que en su vida profesional, ya sean comunicadores, periodistas o cualquier otro tipo de profesión, que en su vida profesional se encuentren en algún momento con el Inglés y esto les presenta un obstáculo. Es un idioma que se nos presenta todo el tiempo, en la televisión, en internet, en la vida cotidiana y es bueno tener herramientas para poder comprender y también para poder comunicarse. Bueno, por eso los espero en Medios Feliz.